Promover la oferta exportable, de igual manera las opciones para la inversión extranjera y mostrar a Cienfuegos como un destino turístico de grandes atractivos al centro sur de Cuba se hallan entre los propósitos de la gran bolsa comercial que propiciará el intercambio en materia de desarrollo de la provincia. Hay proyectos locales que están también diseñados para promover la ciudad de Cienfuegos como turismo especializado, ecoturismo. Yo creo que ese también es un valor que promoverá Exposur y por supuesto el polo industrial que en Cienfuegos es fuerte se promoverán también sectores importantes como la petroquímica como también los productos y servicios de óleo hidráulica la única en su tipo en la región y otros segmentos industriales. Yo creo que el valor que tiene también es la cartera de 35 proyectos que se inscriben la cartera de oportunidades, pero lo más importante es poder promover encadenamientos que logren articular a todos los actores económicos con las fuentes de ingresos en divisas. Yo creo que está preparado en este sentido Exposur y que nos permitirá a la Cámara generar un programa de apoyo específico hacia el Cienfuegos que también es uno de los objetivos de nuestra visita que nos permita promociones a segmentos específicos que logren medir sus resultados. Lo que queremos es enfocarlo de una manera más específica hacia el segmento del Plan Nacional de Desarrollo de este periodo con proyectos concretos, incluso con modalidades de negocios concretos que nos permitan tener una promoción más efectiva. La exportación de los servicios especializados será también otro de los temas que vincule a expositores y participantes en la primera Feria Internacional Exposur 2023. Hoy los servicios es el grueso de nuestra exportación, turismo, servicios de salud, otros servicios profesionales están contenidos en nuestra exportación. La promoción de esto y elevar el valor y elevar el monto es importante y en Cienfuegos hay también espacio para ello con las universidades, el mundo académico. Yo creo que esos son valores que nosotros tenemos que seguir cultivando, promoviendo y sin duda que Cienfuegos también es referencia para la exportación de este tipo de productos. Que serán mostrados a empresarios de México, Egipto, la India, Francia, Ecuador, Canadá, entre otros representantes de naciones invitadas para estrechar vínculos comerciales desde Cienfuegos. Mayerín del Sol, Noticias U.